Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación Estamos todos los días en directo en Twitch Recordad que tenéis los horarios de vuestro país en la descripción Para que no os perdáis ningún directo Aviso de cualquier cambio en Twitter y en Instagram Así que me podéis seguir y recordad Que tenéis mi código de la tienda de Ubisoft en la descripción ¿Vale? Sé cuando lo están asegurando Tiene que funcionar, eh Vaya Hay que ser zampa el cepo Se va a hacer un ojo en la pared Se va a zampa el cepo Es que lo sabía Sabía que se iba a comer el cepo de ahí Porque no se veía una mierda Bueno, gran trabajo equipo Vamos a ver, ya tenemos la María Ya tenemos la hierba Ya tenemos la hierba Vámonos Te devuelven la mitad del dinero en créditos Además eso, te dan créditos Ahora que te devuelven la mitad del dinero Es el momento, chat ¿Estáis atentos? Quiero que no estáis preparados Soy yo, me cuesta un montón matar a la peña en este momento Se han llevado la María por aquí Tío, pero la peña tanquea mucho en este modo, eh Este, no me salía de palabra Pero que dijiste la misma que alante Y estaba delante del guiri Vale Gracias Perdona Nosotros 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 Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene It's coming Escaleras Madre mía, clutch man Vale, sacamos la hierba ¡Sumaquita, chavales! ¿Dónde está la mota? Si no le he dado, tío Tien segundos permanece Uno de nosotros permanece, pero no es así Las manos malditas están en el computador ¡Nooo! Qué putada Por favor, mira Ah, que no tiene C4 esta Están en la tienda Que guapo, tú Que guapo, tú Eso ese tiene que estar fuertete, fuertote, ¿eh? El sledge es otro sledge Porque es calvo, pero ahora hablando de calvo No sé Pulse elite así con el tal está muy... Oye, oye, ¿qué hacéis? Tío, me han reworkado un poco el mapa este Pero han puesto cositas nuevas Tío, y hay salas que tienen dos cámaras, tío Tío, hay salas, el garaje tiene dos cámaras, tío En Outback ahora Es un mareo Pero yo soy calva y tengo... Joder Eres calva Uff 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 Es que si encima gritas... Rubias o morenas, calvos, calvos Madre tú, que no me entero Porque están todos aquí abajo ¿IQ detecta el bong? Sí El bong Tío, ¿pero qué haces ahí? Santísima Virgen Tío, ¿pero qué es esto? ¿A qué nivel es este juego? La cámara de fotos No va a salir Pues sí, se va a salir No me lo puedo creer No me lo puedo creer Verás tú el timing No le he dado, pero bueno, ok Mira la María, tú No, pues no sé dónde está el puto, ¿no? Ahí No me sale, ¿eh? Está bugue Ahí 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 está por fuera, no tengo más Mira la Nomad A ver, los dos... ¡Vamos, me llevo a la hierba! Esa es buena Esta es de la buena Joder Buena hierba Esteban, como a mí me gusta A mí me gusta